Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acosar, tanto que dar Me llamo a tu aroma, tengo que contestar Cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy viviendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe, nadie lo sabe Sé que no ves Todo lo que tengo pa' precer Demasiado ya no es pa' vender Estar viendo mis EVAs Tenemos Black Lab Tien mucho carave Voy con la MED Todo el party está buscándome Están buscándome Saben que me encuentro cerca del amanecer Yo quería mala pero no lo supo ver Caigo en tus mentiras pero por ti me ves Entonces voy, me bajo del avión Me voy para otro show No paro, fuimos a pisar en el sol Si ya saben quién soy Me gritan cerro Siempre soy por el barrio Barrio G Solo por mi disc Todas las esquinas están buscando medicina Te grite mi negro cuando me vayas a morir Que siga la fiesta que yo no me voy a ir Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar Tanto quedar Tanto quedar Me llama tu aroma Tengo que contestar Y ahora me ven pasar Por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acosar Tanto quedar Me llama tu aroma Tengo que contestar Cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy viviendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe Nadie lo sabe Este es el sonido de Es mi DJ